Bueno amigos recuerden que hoy va a haber Mamulan Después de que vean este episodio Si quieren ver más Mamulan Síganme en Nimo porque lo hacemos en vivo todas las noches A las 9 y media ya saben Así que si quieren ver el siguiente episodio de Mamulan en vivo Pues no se lo pierdan, vengan a Nimo Dejen su follow y todo eso También denle like a mi página de Facebook porque pues por favor Así que pues Disfruten el video y nos vemos en la noche Hola hola que tal amigos Que tal amigos como están Bienvenidos a un nuevo directo del día de hoy Estoy muy emocionado ya saben De estar aquí con ustedes el día de hoy Después de tanto tiempo haciéndonos bien pinches Pendejos hijos de su puta madre Y pues si pero el día de hoy toca Mamulan El día de hoy toca Mamulan Estoy muy emocionado la verdad Porque pues que mejor Que regresar a trabajar Y que regresar con la serie que tanto ama Todo el mundo no No mames we todavía tienes cáncer Ya pasó una semana y no se te ha curado Vente, métete Ah cabrón yo también tengo cáncer Que tal amigos como están Bienvenidos a un día más a Mamulan Mamulan Joder we Que milagro que amigo Que milagro cabrón Ok reinicié el servidor porque había un poquito de lag Así que espero que se haya resuelto Resolvido, 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 resolvido Resolvido, resolvido Resolvido Che tontito ¿Cómo quedan ustedes de armadura en el último episodio? Full de amor, full de amor, full de amor, full de amor Full de amor, full de amor, full de amor 24 diamantes No creo, no creo Andrés Ah no empieces we No empieces, no empieces A ver vengan acá todos Tú fuiste que la cagaste Mario, tú fuiste que mataste a él Pues si pero yo recuperé, yo tenía todos mis full diamantes we Ah es cierto que Mario me tiene una experiencia Es más, yo diría que Mario te diera todo lo que tiene we Yo creo que hay que hacerlo justo we ¿Para qué te mata? Tú estás sin sentirte dormido Claro, claro, estoy de acuerdo Te siento que sería loco Técnicamente tenemos lo mismo Eso no es el problema O si no, pues mándale que le den dislike a su video we Ah ya we El último video no mames we Bueno así Mándalo, mándalo No mames, que pedo con tu perro cabrón ¿Por qué le pegaste a tu perro? Lo voy a matar we Lo voy a matar we Ya relájate tú Que no Uuuu Uuuu En la peli a ese puto perro ahora Ya we No, no Yo no le pegué we Yo no le pegué No, yo no le pegué Si no lo calmas lo mato Ya lo calmé ya A Kim cómetelo A Kim A Kim al ataque No we Ya He 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 A mi me falta experiencia Deberiamos ir al dedero y terminar de encantarnos completamente Solamente vayan por experiencia Así full Y ya después hacemos la carrera que tenemos que hacer el otro día Que era la carrera Claro, pero el episodio pasado fuimos a recoger caña Así que por favor depositen toda su caña y mi cuero Digo y su cuero para hacer las librerías, por favor Yo esa vez te lo di todo Yo tengo caña y cuero ahí, esta lo puse Lo acabo de poner a piedra cruda Ahí lo puse Ah no, era, era montaña rusa, ¿no? Eh Esta lo muevo No digas mamadas, hijo de puta No digas mamada, bro Puto señor pendejo Eso para el siguiente, ahorita tenemos que hacerlo de Pincha rupo Pero si el siguiente ya es el final, amigo Al final ya vamos a ir a matar al dragón y ya Pues ahorita podemos Y we Si yo Y otro neta Y llevo cuatro episodios diciéndoles que es el último ¿Por qué el último, we? Porque si ya me tienes hasta la verga, tú y el maiza Tranquilos, eh Soy el único que le hace a este puto mierda de juego el favor de estar en tu atención número uno Ya estoy hasta la verga ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Te vas a activar o qué? Es por el mamo Fíjate en opciones gráficos y desactiva al ves No, yo creo que es por el mamo FPS máximo, ponle Oiga, tal vez es por el mamo ¿Cuál mamo? ¿Cuál mamo? ¿Cuál pincha el mamo? ¿Cuál mamo? Eh, hijos de su puta madre ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vente, cabrón Quiero captar a este caballo ¿Me dejas capturar el caballo y ya conozco? Que no, cabrón No quiero un puto caballo negro en mi garage Ah, primero que todo no es tuyo Es de Mario Mario, me da permiso ¿Verdad que sí, Mario? ¿Mi garage? ¿Qué garage? Donde dijiste que era toda esta... Ah, así nomás que aquí las hacen carnicas Ven Ah, güey, si le salen manzanas extra Guárdenlas para ser doradas Qué verga Ah, hijo de tu puta madre Vuelveme a levantar la voz Así tiene razón, güey Vámonos a dormir, a dormir Y mañana nos vamos al negr en cuanto amanezca No mames, aquí... Te lo prendo Te lo prendo Te lo prendo Así como te dije Yo no voy, eh Güey, se pasó de verga ¿Qué pasó? Puto No mames, Juan ¿Qué pasó, güey? ¿Qué, pendejo? Mataste a manchas, pendejo ¿Cuál manchas? ¿Cuál manchas? No mames, pendejo ¿Qué te chingas? ¿Qué te chingas a tu madre? ¿Cómo que cuál manchas, güey? ¿Qué pasó? Te quedabas, pendejo Matamos caballos, güey Los caballitos nuevos, güey Yo estaba recogiendo el oro ¿Cuál manchas, güey? ¡Ey, aléjate! ¡Hinche pendejo! No, arrísale No me estoy riendo porque lo mataron me estoy riendo por mayo ¿Cuál manchas? ¡Esta carita bebé! Ya, güey, ya Ya, vámonos, pues, a la verga ¿Tienen comida suficiente para subir en un nether? ¡Claro! ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Ey! ¡Ay, chamaco pendejo! ¡Ey, tranquilo! Es que lo está pegando, güey Está pasando de verga ¿Quieres que me pase de verga, de verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, la verga! No mames, no, güey No, que no se pase de verga Ok, las ordenadas del nether aquí están 34, 55, 89, ¿ok? ¿What? Las de la casa son 226, 67, 622 Claro, así es, efectivamente La repito No manches, neta, güey Ya, chingo Hijo de su puta madre No mames, cuenten el chiste, güey O algo Cuenten el chisme, güey Vamos a ir a Monterrey del Sismo No mames, ¿cuándo es el fake? Güey, ya, güey Ya, dejen de salir, güey Sí, güey, ya Sí me estoy preocupando, güey Porque mi mamá me dijo Si te vas, no quiero cate a tus manos Y mira, mira nada más Sí, güey, ya, güey Dejen, me prestas dinero, güey Pedir al evento, por favor, güey Oye, sí, no Son ellos, güey Son ellos Yo no quiero salir, güey Cállate toda la verga Cállate Amálese, Aguilar es el que dice Yo pongo carro, vamos Ya, vamos Los mensajes de aquí Se siguen hablando petejadas ¿Eh? Expose, cabrón Ya tengo 30 niveles Cuando tengan 30 Pongo la mesa y nos encantamos O a alguien O a alguien ya le encantó Juan Ya voy, hijos de su puta madre El yunque, güey Juan, el yunque Aquí pongan Aquí voy a poner todo Hola, ¿cómo estamos? Denme madera Para hacer las putas mesas Hijos de su puta madre ¿Y se van a ir, Mario? Sí, a la verga Sí, güey, ya valió verga, compa Ya valió No lo puedo decir, amor Dice que no había conseguido ¿Por qué no está poniendo la librería? Que no se va a poner librerías Hincho Mire, güey, tu puta madre Si no te gusta Ponlas tú mismo Y ya, dejas de mamar Siempre mamando ¿Qué? 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 Encantamiento es para mujeres No puedes poner agua en el infierno, Mario? ¿Cómo está usted? ¿Qué? No mames, güey, convertiste nuestro mejor momento al momento más cringe del año ¡Así es! ¡Al huevo! ¡Exactamente! ¡Efectivamente! ¡Señor y asociado! No terminó la prueba de ese güey, va ¡Me permiten hablar! ¡Sí! ¿Qué te falta encantar, pinche puerca? ¿Por qué estás diciendo efectivamente? Pues todo mi armadura y ese pedo, güey ¿Tú sí? ¿Entonces para qué estás mamando, cabrón? ¿Qué raíz? ¿Sabían que para ir a Lens nos ocupamos matar a Endermans y todavía nos falta un chingo? ¿De veras? Los ojitos para buscar Y aparte de Endermans, ocupamos lo del Blaze No mames, sí nos faltan unos cinco episodios Eso va a ser para el siguiente ¡Alguien haga CTP al portal para irnos a la verga! ¡Ole, llega 30 ya a la verga! Ya, teletransporte si a mí, venga ¡No, güey! ¡Tengo que formar más niveles, güey! ¡Muchas gracias, licenciado Junior! ¡Un saludo! ¡Un saludo a la familia, licenciado Junior! ¡Vámonos ahí, chaval! Voy a poner la mesa aquí donde me valga verga Porque a mí la vida me vale verga ¡Ven ahí, licenciado! ¡Vámonos ahí, chaval! ¡Eh! 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 ¡Eh, joven! ¿Alguien me acompaña a buscar caña y madera? ¿O alguien me acompaña a buscar caña y el otro se pone a picar madera? ¿Qué? Yo, yo, yo te acompaño Ponte a picar madera, Vector Pone el... Pone el modo día ¡No, ven a dormir! A dormir, a dormir, a dormir Duérmense, duérmense a dormir Ponte el modo diablo mejor ¡Pone el modo diablo! ¡Pone el modo diablo! ¡Pura pendejada! ¡No, mame, güey! ¡La traigo bien parada, cabrón! ¡No, mame! ¡Se encontró una jungla! ¡Van a ver esto de regreso en el canal, güey! Y no van a estar orgullosos de las pendejadas que dicen Yo voy a estar muy orgulloso Yo voy a estar muy orgulloso porque voy a decir Ah, mira, gracias a eso estoy donde estoy Claro, claro Mientras estoy en McDonald's sirviendo un plato Arrepentido por no haber seguido estudiando Güey, ¿te imaginas que sí, güey? Como de unos 10 años, güey Bueno, yo no, pero ustedes, ¿no? ¡Puta idea! ¡Eh! ¡Aquí me estás haciendo trampa! ¡Eh! 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 ¡Me trollearon, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Me trollearon! ¡Me trollearon! ¡Me trollearon, güey! Y me dijo, güey, mira que imponesto Y dije, a ver Y me dio experiencia, güey ¡Caí, güey! ¡Caí, güey! ¡Caí bien trolleado, güey! ¡No mames! ¡No, no mames! ¡Me trollearon, güey! ¡No mames! ¡Bien pinche trolleada la verga! ¡Verga, ahora sí! Ok, eh, ya tenemos niveles, ¿no? Ya nos encantamos, ¿y ahora? Yo no me he encantado todo, güey Yo no me he encantado porque, pues, ¿cuándo has puesto la puta mesa de encantamiento? Pues me acaban de dar la puta madera, hijos de su puta madre Ah, pues yo te la diría hace rato y estás mamando ahí haciendo verga ¿Eh? ¿Haciendo verga? ¿Cómo se hace una verga? ¿Qué es barrido, güey? ¿No me has explicado qué es barrido? Que no sé, cabrón, tampoco sé qué es empalamiento ¡Ese sí lo conozco! Es que te empalamiento ¡Eh, je, je! ¡Qué empalamiento! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué empalamiento! ¡Qué empalamiento! ¡Qué, güey! No tiene sentido, no sé por qué viva risa, güey Uy, yo también ocupo llevarlo en el 30 otra vez, güey Me cago en todo Por eso le dije que nos quedamos en el pendejo nether, puta madre ¡Verga! Está bien, volvemos acá Pero, bueno, vámonos al nether así a la verga, hijos de su puta madre Vámonos, vámonos a la verga Es que me da un libro poder 4, güey Para un pinche arco poder 4 Me vale verga, cabrón, no me das explicaciones Vámonos y ya ¿Ya la cagamos? ¿Vamos a hacer otra vez? Pues sí, güey, chingada madre ¿No estás oyendo, pinche pendejo? Puto marrano Acá tengo el spawner, acá tengo el spawner ¿Me vas a este pego? Guarda las coordenadas, guarda las coordenadas ¡Ah, puta madre! Ven, ven, Juan, Juan, ven, te cupo, te cupo ya Correle, correle, vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mata esa gordota, mata a la gordota ¿Cuál? ¿Cuál? Muérete, gorda, muérete, gorda ¡Abajo! ¡No! ¡No, no, Juan, Juan! Muérete a la gorda, muérete a la gorda ¡Busco al guarda, cabrón! Está abajo, está abajo Ahí está, gorda, muérete, gorda ¡Eh! ¡Muérete a los blazes, dale a los blazes, dale a los blazes Me quemaron, bichos pendejos ¿Eh? ¿Qué pasó? Tú mames, casi me muero, güey ¿Alguien se está juntando a los palitos de blazes? Yo tengo tres, yo tengo tres ¿Me echas un palito? ¡Ey! ¡Ey, niño! Yo tengo dos, yo tengo dos, yo tengo dos Bueno, pues, salitas y tacos ¿Y ahí, güey? Se dan reza el código de Kim en Rappi Mil, es que con el código de Kim nos da mil pesos, güey No mames, es un chingo de dinero, güey Alcanza para las alitas y los tacos Sí, para los tacos Y nos sobra, güey ¿Sabían que siete de diez hombres en México son obesos? Si ustedes están aportando No mames, me voy a morir De obesidad, de obesidad Verga, güey, verga, verga, verga No mames, si estoy bien muerto como la hermana No es cierto Eh, güey, ¿sabes qué también se me antojó? ¡No, mam! ¡No! ¡28 niveles, güey! ¡No, mam! ¡No, mam! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón, medio corazón! ¡Tespérate, espérate de mí! ¡Tespérate ya! ¡Tespérate! ¡Ten, amigo! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Tespérate de mí! ¡Ya, güey! ¿Por qué también hablas así, güey? ¿Eh? ¿Qué te pasa, güey? Ya cáganle en la casa, cabrón Estoy aquí solo Esa mamá es lo mismo ¡Ay, voy, hijo de tu puta madre! ¡Nada, madre! ¡No mames! ¡Ya, güey! Ya, cámigale, carnales ¡Vamos, guay, aguántame! ¡Ya, güey! ¡Vamos a violarnos a la hermana de Mario! ¿Qué? ¡Ah, güey! ¡Eh! ¡Ya, güey! Oigan, ¿tenemos algo de tomar aquí? ¿O no? Creo que sí, carnal ¡Qué puta madre! ¡Ya tire mi agua! ¡Eh! ¿Qué pasa, carnales? ¡Bomba! ¡No mames! ¡Ay, qué pendejo! ¿Dónde estamos, Mario? ¡Ay, güey! ¡Chíngate! ¿De qué? ¡Ah, tu puta madre! ¡Otra vez 28 niveles a la chingada! ¡Guay, no creo que llevabas 28 niveles! ¡Neta, te lo juro, güey! ¡Te lo juro, güey! ¡Ese güey le hace a la mamada, güey! ¡Ay, pendejo! ¡No la haces, puras pendejo! ¡Mario, ¿dónde cae mis cabros, Mario? ¡No mames! ¡Ese es la pinche verga! ¡Es que se bugea el TP con lo del Junior, por eso! ¡Es que ese pendejo yo no sé qué chingados hace! ¡Hace más que tú, eh! ¡Deja a mi amigo! ¡Sí, man! ¡Mario, chinga tu madre, güey! ¡Es que se usa mi página de Facebook! ¡Sí, Junior, no me dice, güey, tú es pendejo! ¡No te metes con el Junior, eh! ¡Te metes con el Junior, te cae la banda y con tu puta madre! ¡Así es, hijo de tu puta madre! ¡La banda pelona! ¡Alguien que se ponga a farmear material por flecha! ¡Bueno, ¿tú te crees muy verga o qué? ¡Alguien que se ponga a farmear material por flecha! ¡Te crees muy verga o qué, cabrón! ¡Alguien que se ponga a farmear material por flecha! ¡Cu tu puta madre! ¡Tengo a dar una puchita! ¡Ey! ¿Por qué no, mija? ¿Verdad, Ded, que le hemos dicho a Juan muchas veces que diciendo, ¡Mija, nunca va a ligar? ¿Te ves, Juan? ¡Y a ti también le he dicho que ya de ellos, Ded, te dejas de mamada, si no entiendes! ¡Exactamente! ¡Uno entiende cuando uno quiere! Así es, ¿cómo la ves? A ver, ¿a qué hora entiendes que te dejes de mamada? ¡Plumas! ¿Quién estaba consiguiendo plumas? ¡Mirad, aquí tengo una enderpearl! ¡Plumas! ¡Ah, ¿quién estaba consiguiendo plumas? ¡Plumas! ¿Quién estaba consiguiendo plumas? ¡Aquí las puse! ¡Once chingadas plumas, a huevo, eh! ¡Me van a servir un chingo, hijo de tu puta madre! ¡En una puta hora que tuviste once putas plumas! ¡Una hora dice el pendejo! ¡Chílale! ¡No! ¡No, trío! ¡Éralo, éralo! ¡Me tiene hasta la madre! ¡Se mamaron, güey! ¿Quién fue, Maribu? ¡Solo! ¡Ya sé, güey! ¡No mames, güey! ¡Sí se mamó, eh! ¡Pero bien mamado, güey! Bueno, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben, eh... 10.000 likes para el siguiente episodio. Así que dejen su like. Y dejen su sugerencia de que deberíamos de hacer el siguiente episodio. Yo creo que ya terminó la serie. ¡Hasta aquí el nuevo video en el siguiente! ¡Y adiós! ¡Bye! Quedó bien verga. ¡Hasta aquí el nuevo video en el próximo episodio! ¡Hasta aquí el nuevo video en el próximo episodio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.